No se vale que candidatos presidenciales convoquen a jóvenes a marchar en las calles. Declaró el candidato al Senado de la Coalición Compromiso por México, Héctor Yunes Landa, en su visita a Coatzacoalcos, Veracruz. A 55 días de campaña política rumbo a la jornada electoral federal del 1 de julio, el candidato al Senado por la Coalición Compromiso por México, Héctor Yunes Landa, estuvo en Coatzacoalcos, Veracruz, en una reunión con petroleros de la sección 31, donde mencionó que se siente fortalecido y con buen ánimo para continuar con su gira proselitista hasta lograr el triunfo priista. Asimismo, Yunes Landa dijo que no se vale que candidatos presidenciales convoquen a los jóvenes a manifestarse y a incitar a la violencia con sus marchas. Lo que sí no me parece correcto es que una candidata presidencial, como es doña Josefina, esté asusando a la gente, no a los jóvenes en general, a la gente a hacer marchas y a protestar en contra de un candidato. Es la primera vez en mi vida que veo esto. Normalmente se manifiesta uno en contra de un mal gobierno. No vamos a entrar en ese juego y en ese roce que pueda dar lugar hasta la violencia. Vamos a caminar, vamos a seguir en lo que ellos nos agreden, seguiremos proponiendo. No vamos a entrar en ese juego y en ese roce que pueda dar lugar hasta la violencia. Vamos a caminar, vamos a seguir en lo que ellos nos agreden, seguiremos proponiendo. Por su parte, la secretaria del sindicato petrolero de la sección 31 manifestó parte de las peticiones que le harán al candidato al Senado por la segunda fórmula PRIista. Este es un desayuno de unidad, ¿verdad?, en donde los petroleros de la sección 31 le damos el apoyo al licenciado Héctor Lunes Landa, como a todos los candidatos de nuestro Partido Revolucionario Institucional, como es el licenciado Enrico Peña Nieto, al señor Joaquín Caballero Rosiñor, así como al señor Pepe Lunes. ¿Pueden ser unas peticiones? Promover en el Senado, fortalecer la materia de trabajo para aquí, para la región del sur y fortalecer a los petroleros. La coordinadora del Distrito 11, Mujeres con Peña Nieto, dijo que los ciudadanos han acobijado el proyecto político del PRI. Estamos recorriendo casa por casa, donde le llevamos las propuestas de nuestro candidato, donde llevamos lo que él ha hecho, sus logros, su trabajo, que bueno, que yo creo que es más que suficiente para darnos cuenta de que es el mejor candidato y que eso lo arroja las encuestas, donde él hoy está arriba de todos nuestros candidatos a la presidencia de la República. Para TBS Noticias, tvsureste.com ¡Gracias! ¡Gracias!